¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, recuerden que estamos con ustedes hasta las 4 y 15 de la tarde de hoy sábado 24 de enero, a solo dos días de celebrar el nacimiento del patricio dominicano Juan Pablo Duarte. Sabrán ustedes que nació un 26 de enero en República Dominicana. Anoten esto para que luego nos digan que Juan Pablo Duarte fue quien descubrió América. Eso lo hizo Cristóbal Colón, el que vino de España. Bueno señores, esta tarde nos visita un artista que estuvo con nosotros el año pasado pero debido a las múltiples llamadas y correos electrónicos estará nuevamente con nosotros compartiendo en vivo y presentándonos sus últimos temas ya que está preparando su producción discográfica más reciente. El teléfono está sonando y esto es de todo un poco 809. Saludamos al joven Roy Álvarez que en el día de hoy está de fiesta de cumpleaños. También para ti que está en tu casita y naciste un día como hoy. Bueno señores, el programa de todo un poco 809 continúa dando, continúa motivando. Bueno, ¿a quién tengo? Dígame usted. Buenas tardes, habla Eddie, ¿cómo está? ¿Pero cuál Eddie? Eddie, Eddie. Me suena el aplauso para Eddie, Eddie. El hombre que envolvió al mundo con sus bachatas. Cuéntame hermanillo, ¿cómo te sientes? Nada, nada, felicitándolo. Quiero felicitarlo por su programa y que está muy bien bueno. La verdad que todo el mundo estamos entreteniéndonos con usted de ahí. Y más que la música que llevan, como los artistas, me encanta también. Ahí está ese muchacho, E.O.G. ¿Cómo es? E.O.G. sí. Lo dijiste bien, Eddie, tú has aprendido mucho. Tú has aprendido mucho. Sí, contamos con la presencia en vivo de ese gran artista que estará con nosotros en un ratito, deletándonos con sus hermosas interpretaciones. Eddie, Eddie, señores, es uno de los bachateros que ha estado últimamente más pegado en el gusto popular. Ha estado de gira por República Dominicana, Europa, Centroamérica y todo el Caribe. ¿Qué hay de planes, Eddie, Eddie? Nada, tenemos unos cuantos bailecitos ahí. Creo que esta noche estaremos en Angel Lounge, que eso queda aquí en Brooklyn. Y la próxima semana también tenemos más actividades por Long Island. Y así, tocando y fiatando y viajando, ya tú sabes cómo... Me dicen que estás picando más que el sol de la una de la tarde. No, no tanto, pero se pica el guito para, tú sabes, para mantenernos. Edi, Eddie, quisiera aprovechar, no me gusta hablar mucho, aunque para eso me pagan aquí en este canal. Pero me gustaría escuchar así, en voz tuya, a capela, una de las interpretaciones que tú colocaste en el número uno a nivel mundial. Bueno, últimamente la canción que más sonó aquí en Nueva York de la mía fue, como por ejemplo, una que dice, Que me importa a mí lo que diga el mundo, yo te amo y que... Que me importa a mí lo que piense aquel, lo que diga el otro, yo te amo y que... Que de tu pasado, Julio, todo el mundo habla, yo te amo y que... Yo no necesito que nadie me diga a quién querer, si tú me diste todo, y no me preguntaste de dónde venía y hacia dónde voy. Y por ahí pasó, seguimos. Todo el mundo, el mundo está recordando ahora, ese fue un éxito, como más que en tu carrera tú has presentado a nosotros los latinos, Edi. Sí, eso es cierto, sí. Pues no te muevas de ahí para que continúes disfrutando, en breve disfrute de lo que es la buena interpretación, no de la bachata, porque tú eres el reacholuto de ese género musical. Sí, pero ese es mi hermano. Ese es tu hermano, él te está escuchando. Sí, claro que sí. Bueno, Edi, agradecemos tu participación y no te muevas de ahí. Bueno, muchísimas gracias, cuídese, mi amor. Que Dios te bendiga. Amén, igual. Bye, bye. Bueno, señores, en Estados Unidos, esta semana pienso que ha sido la más importante por la juramentación del primer afroamericano en ocupar la primera magistratura de este gran país que nos acogió a nosotros. De inmediato el presidente Obama no se hizo esperar y está haciendo las diligencias del lugar para tomar decisiones que van en beneficio de los más necesitados. Tal es el caso del cierre de la cárcel que funciona en Cuba, en la base de Guantánamo, ya que los... Ahí están unos hombres y mujeres que han sido señalados como autores, como criminales, como terroristas. Estos tendrán que tomarse una decisión con ellos. También estuve viendo en el día de hoy que firmó una resolución en la que se prohíbe que la Casa Blanca otorgue dinero a las instituciones que luchan en beneficio del aborto. O sea que el presidente Obama viene realmente con muchas expectativas. Nosotros le deseamos lo mejor. Recuerden nuestra vía de comunicación. Es el 718-503-0717. Yo soy Julio Vásquez. Y en este instante estaré llamando a ese gran artista para compartir con ustedes lo que es nuestro programa. Recuerden visitar www.detodounpoco809.com El Marillo, pásale para acá. Ahí está tu micrófono. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Aquí, bien, aquí, bien. Pero aplausos, mi gente. Pero ven acá. Están medio calladitos hoy. Ustedes están económicos hoy. Cuéntame, El Marillo. No, aquí, tranquilo. Gracias por la invitación aquí en el programa de nuevo. Me gusta mucho y... ¿Te gusta el estilo? Claro. Vamos a ver, encendemos para toda la gente que están mirando hoy para allá. Pero aquí hay mucha gente viéndonos ahora. Bueno. Nueve o diez millones solamente. A los que estén mirando ahí, olvídate que estamos para ustedes. En República Dominicana, en México, en Canadá. Bueno, hablando de México, saludos para mi amigo Alfonso Flores, quien está en sintonía con su familia allá en la pequeña Aridia, en honor a la Dominicana Aridia Ventura. Alfonso, para ti un saludito. Y aquí tengo en Alemania, Carmen Herrera Lagata, y también a mi amigo Andrés Batista, presidente de la 94.7 FM, estación radial ubicada en Muni, donde está llegando a en vivo este subprograma, el número uno. Cuéntame, El Marillo. Aquí, aquí, mente. Preparate, ya estoy ready para la gente. Ya, estoy loco. ¿Escuchaste lo que te dijo ahí, Eddie? No, es un hermano querido y ya tú sabes, va a venir un tema pronto con Eddie y Eddie por ahí. So, prepárense. No me digas eso. Claro. Eso es una premisa para este programa. Bueno, nosotros no estamos haciendo los planes. Ahora mismo, para juntarnos. Y tú sabes, él es un artista muy bueno y... ¿Pero qué vendrá en ese tema? ¿Bachata con reggaetón? No, vamos a ser algo muy diferente, tú sabes. Algo, un estilo de la bachata, pero vamos a ser una pista que está un poco más moderna, porque esa cosa de bachata, reggaetón... Pero, Eddie, tú sabes que Eddie le tira de todo. So, nosotros vamos a mezclarnos juntos y vamos a lo que sacamos ahí. Qué suerte tenemos nosotros, que la premisa siempre se va a conocer al mundo en este subprograma. El numerito 111. Saludos para mi amigo Javier Linares, trabajando ahí en el Control Master, el empresario ideólogo de este proyecto. ¿No hay competencia, Javier? ¿Han surgido algunos? Bueno, ya lo dijo Javier Linares. Lo están llamando ya. ¿Qué tenemos nosotros de producción? Bueno, ahora mismo yo estoy trabajando en mi nuevo CD que se llama Diferencia Musical. ¿Diferencia Musical? No, espérate, vamos por parte. ¿Y por qué es la diferencia? Bueno, porque la música mía es diferente a la de demás. ¿Seguro? Claro. ¿Qué tiene la tuya que la hace diferente a la de los demás? Bueno, el estilo mío es único, ¿me entiendes? En verdad, yo como dominicano, ¿me entiendes? Ha sacado un estilo que... Ha sacado el reggae con el techno, ¿sabes? Y ahora que el género se está moviendo ahí ahora y en verdad, tú sabes, para toda mi gente que estén en sintonía por MySpace para que chequen ahí. O sea, que tú lo haces diferente. Yo lo hago diferente, claro. ¿Seguro? Claro. Bueno, eso vamos a verlo nosotros. Eso viene de prueba, eso viene de prueba. ¿Qué te parece, señor director, si nosotros complacemos al mundo con la primera interpretación de el dueño del swing? Oh, gee. El insuperable. ¿Estamos ready? Vámonos, disfruten ese tema musical. ¡Suéltalo! Sí. Ya tú sabes. Diferencia musical. Haciéndome sudar, mamita, tú me tienes volado. Es que tú me pones mal. Será tu forma de bailar. No te puedo olvidar. La predicación de tu cuerpo es un amigo de la pita, la cama tuve con el sentío. Te digo, ven, mamita, no, no, no. Ella me dice, papita, no, no, no. El aroma de su premio. No me tiene loco. Acá no siento tu piel, no te quiero tener. Acá que amanece, yo te voy a comer. Vamos a irnos, de nuevo tú te mueves bien. Oye, nena, te quiero besar, te voy a dar tu cuerpo una vez más. No tiene más que buscar. Oye, nena, cuando yo te veo a tu boca rara. Oye, nena, te quiero besar, te voy a dar tu cuerpo una vez más. No tiene más que buscar. Oye, nena, cuando yo te veo a tu boca rara. Siento me sudar, mamita, tú me tienes volar. Es que tú me pones mal. Será tu forma de bailar. No te quiero sin dar. Siento me sudar, mamita, tú me tienes volar. Es que tú me pones mal. Será tu forma de bailar. No te quiero sin dar. Múntate, que me opone que tú me pones mal. Cada vez que yo te veo, me haces tu besar. Y báilalo, tú te robas, tú te echó un peligrosa. No te voy a dar el dolor. Es que tú me estás contando. Dándame un momento. Fíjate, 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 ¿Por qué no te puedas olvidar? Si tú me sudas, no hay nunca que te me aflorar Es que tú me pones mal ¿Qué será tu forma de bailar? ¿Por qué no te puedo olvidar? Nunca te voy a olvidar, ma Che Elche El fuerte aplauso Definitivamente lo hace diferente, sí Gracias, gracias, gracias Buenas tardes A su orden, dígame usted En el aire, compadre Hasta mañana ¿Con quién hablo? Alfredo Potter Alfredo o Alfred Alfred Potter Vamos a dar un aplauso ahora para Alfred Potter Mi hermano, mi compadre ¿En qué parte del mundo, compadre? Me he conocido como el control de los Series 23 en Miami Ah, en Miami ahora, ¿está usted? Sí, señor Usted siempre anda por Colombia y Europa y eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bájale un poco, compadre Compadre, Series 23 Series 23, San Pedro Macorí Sí, la ciudad de los bellos atardeceres No, eso es malo Las bellas mujeres La flor en caña ¿En San Pedro? Sí, señor Yo diría más bien la tierra de Ramón Aníbal y otros El... Hay un senador por San Pedro que se sigue aquí en Nueva York Hablemos de otro caballero, señor ¿De otro? Sí, señor Del que usted quiera Ah, de... ok ¿De Sammy Sosa? También ¿De otros? Ese otro Dígame, compadre, ¿qué traemos esta tarde? Mucho y duro, compadre Bueno, es tu primer programa después de la toma de posesión de nuestro presidente Barack Hussein Obama ¿Sí? Negrito como nosotros Ya lo sabes, raza en casa ¿Era de San Pedro? ¿Cómo es ese? Yo creo que sí Yo conozco unos cuantos que se parecen demasiado a él para no ser familia Todos los feos se parecen, compadre No, y los lindos también los parecemos Ya usted ve que a mí a usted nos dicen hermanos Quería solamente hacerle saber al pueblo americano que no es demócrata Pero que igual va a tener que chuparse a este negrito En los años que lo dejé tranquilo ahí No, no me lo cortes, Javier Damele 30 segundos más, Javier, por favor Decía usted, compadre Que es el gabinete más intelectual de todos los presidentes de Estados Unidos desde la historia de esta nación Ocho son profesores escolares Ciete son miembros del Ivy League Cinco mujeres Cuatro jugadores de valor sexto Dos son afroamericanos Dos hispanos Asiáticos Dos son republicanos Que le di muchas necesitas para que no se quejen Hay un premio Nobel de la paz Un premio Nobel, perdón, de física ¿Qué más quieren? ¿Y tiene un traductor que es de San Pedro de Macorís? Su traductor oficial al español Durante su campaña El doctor Carlos Ravelo de San Pedro de Macorís Amigo mío Bueno, usted está pegado, compadre Vamos a ver para qué me sirve Compadre, ¿qué usted está haciendo a esta hora en Miami? Dígame, dígame la verdad Acompañando al hijo de mi primo Que necesitaba salir de compra Y como es menor de edad, no tiene caro Me tocó hoy Soy de niñero ¿Y usted está viendo el programa en el celular, entonces? Sí, señor Así estamos nosotros Compadre, no se mueva de ahí Porque seguimos con el programa de Todo un Poco 809 Fuerte abrazo Para Alfred Porter Vuelve al teléfono, continúa sonando S718-5307-17 Hola, ¿quién tengo? Hola, mi nombre es Carmen Dígame usted, Carmen No, estoy aquí para desearle buena suerte a LG Y que con sus fans Él va a llegar bien lejos Le deseo mucha suerte Gracias, gracias Que lo quiero mucho Ay, lo quieren Gracias Gracias por sus palabras Ok No se despegue de ahí Bueno, continuamos en el programa de Todo un Poco 809 Hola, ¿quién tengo? Águeda Águeda, por favor, baja tu volumen Para nosotros escucharte aquí mejor Sí Dime, Águeda Nada, yo solamente quiero desearle muchas felicitaciones a LG Gracias, gracias, mi amor Que siga yendo como le está yendo Y de aquí para el cielo De aquí para el cielo Soy un man bien grande de él Lo quiero muchísimo Me encanta como canta Gracias, gracias, mi amor Gracias Quédate en sintonía, ya tú sabes El tipo está pegado Bueno, señores Hasta las 4 y 15 El programa de Todo un Poco 809 En el aire Arropando El globo terráqueo DominicanYorkTV.com De Todo un Poco 809.com Radio SaborLatinos.com 94.7 FM En Alemania Bueno, el teléfono continúa sonando Es una llamadita para mi amigo El Lindo Hola Hola Dígame usted Sí, para felicitar a LG Que siga para adelante Que canta muy bien Que soy fan número uno ¿Su fan número uno? Sí ¿Cuál es el nombre suyo? Que para adelante Que para adelante Que sea para adelante ¿Cuál es el nombre suyo? ¿Qué? ¿Cuál es el nombre suyo? Elsa 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 De Manhattan Bueno, vamos a darle paso a otra llamadita Por el 718 503 07 17 Esa fracasó La muerte han peleado De que tú Son todas Las fans número uno Yo soy grande Pa' tu vista Él dijo que es diferente Mira, la próxima llamada Contéstala tú mismo Por favor Saludos Bueno Buenas Julio Hola ¿Con quién hablo? Soy Alfonso Bravo ¿De dónde Alfonso? ¿De México? Sí, de México ¿Cómo se ve el programa en México? Lo estamos viendo ahorita Con toda mi familia Permíteme saludar A los miembros de tu familia Y cómo no A la pequeña Aridia Aridia Aquí está Este Aquí estamos Aridia Ventura Alfonso Prepárate para que reciba En los próximos meses Por allá A Oji ¿Perdón? Que te prepare para que reciba Este Sí, sí Claro que sí Este, no No puede pasar mi llamada En vivo Sí, estamos en el aire Alfonso Estamos en el aire Ok, pues para saludar Aquí está mi mamá Mi papá Mis hermanos Mis hermanas Bueno Alfonso, pero di los nombres De ellos Alfonso Parece que perdimos Alfonso Bravo Del Canal 12 De Puebla En México Este programa se ve Para allá Para México También parece Sabes que este programa Está buenísimo Obligado que a mirarlo El programa está buenísimo Claro Las mujeres dicen que tú también Y que te ves bien Oye, oye Y tú con tu cosa siempre 718-503-07-17 Yo quiero invitar a ti Quiero invitarte a ti Para que veamos brevemente Cuando yo estuve participando Como co-co-co-conductor Del programa Detrás De la Noticia Pero será un poquito más Adelante Señores, también estará con nosotros Esta tarde Desde México Luis Almonte Así que por favor No se despeguen de ahí Porque Y ahora estamos Conversando Con el que lo hace Diferente Ya tú sabes Bueno, si no nos van a llamar Preferimos escuchar La próxima interpretación Del Mega Divo Seguimos Señores, recuerden Que este es el programa De Todo Un Poco 809 Las líneas están calientes Cuidado si se explotan Hola, ¿quién tengo? ¿Cómo está? Yo, muy bien ¿Con quién tengo el gusto? Le habla Elida De Miami Estoy llamando para A LG Que mucha felicidad Y mucha suerte Para él Gracias, gracias Mi amor, gracias Ok, bye Dios le bendiga Bueno, continuamos Con otra llamadita Hola Hello Hello A su orden Dígame usted Sí, estaba llamando Para felicitarlo Me gusta mucho su programa Gracias También estaba llamando Para felicitar a Luis ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, y tú Mi amor Felicidades Te está yendo muy bien Gracias, gracias, gracias Venga, caen los hombres ¿Cómo te llaman a ti? Imagínate ¿Qué está pasando? ¿Solamente son las mujeres? Tengo otra Adelante, adelante Con sus comentarios Dígame usted Le quiero mandar un saludo A A LG De parte de Ronnie Y le sale mucha suerte Y que de verdad Él tiene un buen futuro Y como dice su tema Él es la discusión musical Que eche pa'lante Y que Dios lo bendiga Gracias, gracias Manito Quédate en sintonía Aquí en el programa Ya tú sabes Venga, ca Pero el nombre ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Eh? El nombre tuyo ¿Cuál es? A LG Yo pensé que era Ricky Martin No, no Buenas tardes ¿A quién tengo? Buenas Piro García Para felicitar a Luis Por su médico Que siga pa'lante Que siga pa'lante Felicidades Gracias, gracias, gracias Gracias Bendiciones hermano Bendiciones para ti y los tuyos De todo un poco 809 Julio Vásquez Con ustedes Hola, ¿Quién tengo? Natalie ¿De dónde Natalie? ¿De qué parte del mundo? Del Bronx Del Bronx ¿Cuál es tu comentario O crítica esta tarde? Estoy llamando para darle Un saludo a LG Que siga pa'lante Que va a llegar bien lejos I love you LG Bye Gracias Bueno Bueno No me abran la puerta Por favor Ahí no quiero problema Con las fans Buenas tardes ¿A quién tengo? Buenas tardes hermano Encontré parqueo ahora Que la siento Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Ese debe ser sonrisa Me parece Bueno, continuamos Conversando con LG Hola, ¿Quién tengo? Hello Hello Dígame usted Príncipe ¿Cómo estás? Yo estoy llamando Mi nombre es Alfredo Ortega Estoy llamando para felicitar Ese príncipe que está ahí Ese artista El príncipe que está ahí Un momento, un momento Aquí hay dos príncipes Al artista Al artista Oh, al cantante Yo también soy artista Al cantante El príncipe que está ahí Eso ¿En qué parte del mundo está usted? Yo me encuentro aquí Por Massachusetts Lory, Massachusetts Un aplauso, un aplauso Un aplauso para Massachusetts En sintonía Con el toque de queda De casados 3 a 4 y 15 de la tarde Vamos a darle paso A otra llamadita Viene bajando Viene bajando Ahí viene Llegó Hola, ¿Quién tengo? Hola Mi nombre es Maribel Quiero mandarle un saludo A LG Que Dios lo bendiga mucho Yo creo que sí Que está bendecido Gracias, gracias Que vaya Te da un poco tímido Con las mujeres Con las fans ¿Qué está pasando? Imagínate que son tantas Son tantas El teléfono continúa sonando Buenas tardes Hola Hola Mi nombre es Natasha Natasha Te escuchamos Cuéntame Un saludo a LG I love you LG Y a mí me gusta Como él canta Y yo mando un beso Un beso para ti Bueno señores Yo no sé si estoy al lado De Porfirio Rubirosa O no sé de quién El teléfono continúa sonando Insistentemente Hola Hello Sí, bueno Estoy llamando para felicitar A ese cantante ¿A cuál de ellos? Al LG Una preguntita Una preguntita Dígame ¿Qué le gusta De ese ilustre artista? Me encanta Como canta Le encanta Como canta Sí Él canta Baila Y encanta ¿Cuál es su nombre? Me dijo Le habla Ani Ani, Ani Un saludito para ti Ani ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te va? Muchas felicidades Y mucha suerte Gracias, gracias ¿De dónde tú estás llamando? Desde Lawrence, Massachusetts No, pues para toda mi gente ¡Otro aplauso para Massachusetts! Seguimos en sentido Buenas ¿A quién tengo? Hello Buenas Dígame usted Solamente que he decidido Que cuando él canta La Morena Yo siento que a mí Que me está c***ando ¡Ay Dios! Lo dijo Muchas felicidades Y lo quiero Con encuentro Súper lindo Es el papi chulo del mundo ¡Ay Dios! Está bien No grabe eso, por favor Háblame de ese tema De La Morena No, eso fue un tema De mi vieja producción Que yo había hecho antes Aquí tengo la línea telefónica Dígame usted Hello Buenas tardes Adelante con su comentario Hermano Adelante Le escucho No, yo felicito Muchachos que están En el programa aquí Desde aquí De Noruega Europa Desde De corazón cubano Le mando muchas felicidades Por su música Un aplauso Un aplauso Que suenen fuertemente Oye Bueno De todo un poco 809 Más adelante Estaremos conversando Desde México Por aquí en vivo En el estudio Dominical York Con un artista Extraordinario Él canta Cumbia Bachata Merengue Reggaetón Y todo lo que es La buena música De México Pero ahora estoy aquí Con Le dicen Luigi Le dicen de todo Le dicen papi chulo Esa es MySpace Toda la gente Ahí está Luis, Luigi, LG Eso porque Yo me llamo bien Con mis fanáticos ¿Cómo en qué fecha Sale ese disco? ¿Eh? ¿Cómo en qué fecha Sale el disco tuyo? Bueno Para este verano Estamos incendidos Ya con las promociones Incendidos Ahora mismo tengo un CD De tres canciones Que está afuera Para que la gente Coja un ching Pero el CD completo Para este verano ¿Te imaginas que tú saques Una Saques 10 millones De copias De ese disco ¿Lo vamos a vender En qué tiempo? ¿Un mes? No, pues acá vamos a decir Una semana Si se puede Yo no creo que esto me dé mucho Solamente quiero un dólar Por disco Un dólar por disco Está buenísimo Ahí Está desocupado el teléfono Ahora es el 718-503-0717 Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes A su orden Dígame usted No, quería decir Que se me había olvidado De preguntarle A los compañeros Que están en el estudio Que cuando piensa Venir por Noruega ¿Puedes repetir la pregunta? Por favor Que cuando él pensará Venir por Noruega Y para disfrutar De su música Oh, usted está en Noruega A su orden Dígame Dígame Usted está en Noruega Tiene que bajar El volumen Por favor De su computador Ya, gracias Ya ¿Cuándo tú vas para Europa? Bueno, primero Vamos a comenzar La promoción aquí Y si Dios quiere Ya para toda mi gente Allá Nos vemos pronto Llegando ahora Por radiosaborlatinos.com Buenas tardes Eh, quiero dejarle un comentario A alguien Le escuchamos Él escucha Dígale Que Dios le dé bendiciones Y que el futuro Tenga éxito Gracias, gracias Mi hermano Gracias Que Dios multiplique Para ustedes Esos deseos Igual La línea La línea desocupada Catherine Álvarez Que está con nosotros En el estudio Vámonos Javier Con el próximo Tema, 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 tema ¿Qué y lo dahoso El chico No lo rescata, está gritando, fíjate, shorty me sienta Coge los suaves mami, tú me tienes solo pa' ti Con esos ojos, ese cuerpo que me tienen a mí Se mueve de lado al lado, shorty likes to get down Ella mueve el money maker, ya tú sabes, sensual Ella es profesional, ella le gusta jugar, ella le gusta ganar No le importa a nadie hasta que la pueda amarrar Me la pito por arriba y nadie la va a salvar Ella dice, rápida me Está buscando que yo le dé, hasta que amanezca Está tentado, pégate, shorty me sienta Está buscando que yo le dé, hasta que amanezca Está tentado, pégate, shorty me sienta Oye mami, deja ese fronte, ella está buscando a alguien que la soque Déjate llevar, ya tú sabes cómo es De la esquina mami, yo te veo mirándome Oye mami, deja ese fronte, ella está buscando a alguien que la soque Déjate llevar, ya tú sabes cómo es De la esquina mami, yo te veo mirándome Por primera vez yo conocí una mujer, que le gusta, que le griten, que le digan que hacer Nada de eso es culpa mía, ella por el placer, ella quiere candela, candela Moviéndote suave girl, dándote sin pena Porque no quiero que me digan que no, moviéndote sin pena Moviéndote un mete flow, bien perreo Jugándole en la calle porque ya yo no la veo Está buscando que yo le dé, hasta que amanezca Está tentado, pégate, shorty me sienta Está buscando que yo le dé, está buscando que yo le dé, hasta que amanezca Está tentado, pégate, shorty me sienta Está buscando que yo le dé, hasta que amanezca De verdad que vienen marcando la diferencia No, estamos tratando aquí República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, México y todo Europa Unión Americana, dime Javier Sí Bueno señores, quiero saludar en Boca Chica a mi amiga Rada Elis Y en México, reitero los saludos para la familia de Alfonso Bravo en Puebla Más adelante vengo con... Buenas tardes Hello Sí, buenas tardes A su orden, dígame usted Buenas tardes A su orden, dígame Ay mi hijo, perdone, sí, tengo mucho, tengo mucho gusto de oírlo Gracias por escucharme Igual para usted Sí, estoy posido aquí en Dantown Brookings y quiero Mandarle un poquito de saludo de cariño a mi gente, ¿se puede? Por supuesto, empiece Ajá, pues tal bien Escucha en el mundo ahora ¿Eh? Que le escuchas en el mundo, empiece Ah bueno, sí, gracias, gracias, sí, sí Y una mitad de muy allegada mía que me han escuchado en San Cristóbal En San Cristóbal Con mucho cariño y deseo de oírlo a él de que escuchen como me dijeron Y gracias a ustedes por permitirme estar en contacto con ustedes, gracias por todo y Dios les bendiga Eso es el aplauso para ese amigo que está sintonizándonos Gracias, chao, bye Bueno señores, decía yo que te reitero los saludos en Puebla, México para Alfonso Bravo y toda su familia Les invito a que disfruten un poco más adelante de, desde Puebla, México, de un artista excelente que está con nosotros ¿Qué te parece hermano, el apoyo del pueblo para ti? No, están encendidos hoy, están en sintonía Están encendidos Están encendidos, y vamos con la música, se tienen que encender allá en la casa, todo el mundo Para los que nos están sintonizando, este es el programa de todo un poco 809 Red absoluto del favor del público Cada sábado es 3 a 4 y 15 de la tarde Señor director, mándenme el otro tema, por favor Para que nosotros podamos continuar con esta actividad del día de hoy, 24 de enero Así que ponte la pila, hermanillo Vamos Amiga mía, sé que tú me quieres más Quiere, no me temas, tengo que olvidarte Amiga mía, sé que tú me quieres más Quiere, no me temas, tengo que olvidarte Amiga mía, sé que tú me quieres más Quiere, no me temas, tengo que olvidarte Amiga mía, sé que tú me quieres más Quiere, no me temas, tengo que olvidarte Amiga mía, sé que tú me quieres más Amiga mía, sé que tú me quieres más Amiga mía, sé que tú me quieres más Y vamos, no solo Amiga mía, sé que tú me quieres más que a él No ves temas que encontré, olvídate de él Amiga mía, sé que tú me quieres más que a él No ves temas que encontré, olvídate de él Amiga mía, sé que tú te quieres más que a él Ya tú sabes Bueno señores Marcando la diferencia El doño absoluto De lo que es La diferencia musical Ya lo dijo Bueno, por último Permíteme antes darte las gracias Por aceptar la invitación a este Tu programa de Todo un Poco 809 También a las fans A tus amigos que te han estado llamando Y mostrándote ese apoyo como siempre Pero por favor Necesitamos el número De contacto para los Que quieren contratarte Bueno, siempre pueden ir a mi página de MySpace, myspace.com Slash OBPMusic Y también pueden llamar a 646-373-9659 Ya tú sabes, pero toda la llamada Bueno señores Quiero, bueno Vamos a recibir esta llamadita La última de esta tanda Buenas tardes Hello La última La última fracasó Yo quiero señores Pedir un fuerte aplauso Para despedir Al dueño del swing Al diferente Gracias, gracias, gracias Gracias Julio por todo Éxito Vamos a ver a quien tenemos Hola Esa Esa La tengo Hello Dígame usted Hello A su orden, dígame hermano Hello Bueno, vamos a ver señores Lo que fue brevemente El programa detrás De la noticia De la empresa Calgonel Production Y también estaremos Compartiendo Desde Puebla, México Con Luis Montes Así que no se muevan De la ciudad Amigas televidentes Bienvenidos Una vez más A este subprograma Detrás de la noticia Que bueno Que en el inicio De este nuevo año En el albor De estos nuevos tiempos Otra vez Ustedes Solidarios Con nosotros Nos acompañan En este inicio Ya del 2009 Con sus programas Hechos en Carbonel Production Bajo la dirección De la matatana Del cable Y de la web Internacional La licenciada Carmen Martínez De Carbonel Y hoy en ausencia Del más querido Isaac Cabrera En los controles técnicos Tenemos al más caro Horacio Núñez Nombre que se cotiza Y en ausencia También de nuestro Querido compañero Hermano y amigo Eduardo Payan Que sigue soleándose En las tropicales playas De esa hermosa patria Llamada República Dominicana Nos acompaña hoy Un excelente comunicador De Ya no la web Del canal internacional De las informaciones Actualizadas De historia Todo general Dominican York TV Julio Vázquez Mucho gusto hermano Como estas Bienvenido Bienvenido Que placer Por aquí El honor es mío Compartir contigo Empezando este año 2009 Que bueno Ya que siempre te puedo ver A través de Dominican York Bueno y nosotros A través también De ese canal Ya de información Un trabajo excelente Mucho profesionalismo Mucha capacidad Y sobre todo Un gran amor A ese trabajo Que le ponen Javier Linares Y Horacio Núñez El poder de estar en el trono El equipo fuerte Ahí esa combinación De hermanos Si si que bueno Nosotros esperamos Bueno que Este sea un programa Como siempre Del deleite De nuestros amigos Televidentes Que solidarios Con nuestros programas Siempre nos ven en la calle Y nosotros queremos En este nuevo año Ya que se inicia Desearle a todos ustedes Que están de aquel lado De la pantalla Lo mejor De nuestros parabienes Para ustedes En este nuevo año Mucha dicha Mucha prosperidad Mucha salud Y sobre todo Que con la bendición Del Todopoderoso Todos sus anhelos Y deseos Para este nuevo año Les sean concedidos Concedidos En el devenir De estos tiempos Julio Y entonces ¿Cómo te ve la víspera Ya de inicio De este año? ¿Cómo le ha entrado a usted? Bueno yo lo veo muy bonito Lo primero es Que debo darle gracias A Dios Que me permite Iniciar el año A propósito Compartiendo contigo Con ustedes Acá en el equipo De Carbonel Production Que es La empresa A mi entender La más positiva La que viene realizando El mejor de los trabajos Bueno Así con esa compañía De este distinguido comunicador Julio Vázquez Nos vamos a una pausa Y regresamos en breve Con la continuidad De nuestro programa No se muevan No me cachimbo Yeah Yeah Bueno señores Aquí estamos En este subprograma De todo un poco 809 Recuerden que a las 4 y 30 Llegan los muchachos De Somos Latino VIP Pero en esta oportunidad Yo voy a recibir Desde Puebla México A mi amigo Luis Montes Bienvenido hermano ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias Muy encantado De que me hayan invitado A este su programa favorito Que es visto por mucha gente Por ahí A los países de Europa Y América Santo Domingo también Y quiero dar un saludito Aquí para la gente de Queens Mi gente Que siempre me sigue Me apoya en mi carrera Y bueno Y a usted aquí también Muchísimas gracias Por darme la oportunidad De estar esta tarde con usted Gracias Él habla lindo ¿Verdad? Porque canta bien también Los mexicanos Hacieron todo para cantar Un poquito Un poquito de todo Un poquito de todo Cuéntame brevemente De lo que ha sido Tu carrera artística Bueno yo tengo como Trece años cantando localmente Aquí en el área de Queens Brooklyn Nueva York Y en varios estados De la Unión Americana Y bueno Siempre para adelante Echándole ganas Y gracias por el apoyo Que ustedes nos dan Como siempre Imagínate Hay que hacerlo Saludos De Yermalo Merenbech El Fadel también Bueno señores ¿Cómo se llama ese tema? El número cuatro Javier Linares Ahí Es una ranchera Del señor John Sebastia A la música ranchera mexicana Y vamos a ver Espero que le guste la gente Y a ustedes también Aquí presentes en el estudio Damas y caballeros Vamos a disfrutar De una hermosa interpretación A cargo de Luis Montes Disfrútenlo ustedes Suéltala Y qué tal si le cuento a esa ingrata Que con su indiferencia Que con su indiferencia Me mata Se puede reír Me va a hacer sufrir Y me hará más grande el dolor Hace tanto Hace tanto Hace tanto Hace tanto que esto lo callo Aunque mi alma Ya tiene buen callo Contarle me da pavor Ella es mi amor Ella es mi adorado tormento Se ha adueñado de mi pensamiento Se ha adueñado de mi pensamiento Mi amor Mi amor y mi voluntad Y qué tal si le cuento y suspira Que con esos ojazos me mira Un pase al cielo Un pase al cielo me da No me importa No me importa Si me tolapada Yo le voy A llevar serenada Y tú en mi canto sabrás Ella es mi adorado tormento Se ha adueñado de mi pensamiento Se ha adueñado de mi pensamiento Mi amor y mi voluntad Ella es mi adorado tormento Se ha adueñado de mi pensamiento Se ha adueñado de mi pensamiento Mi amor y mi voluntad Mi amor y mi voluntad Así como usted Que tiene un programón por ahí Y vale la pena También venir aquí En estos programas Y también dar el apoyo Que todo el mundo Está un apoyo por ahí Bueno y la gente de Nueva York Me está recibiendo muy bien Gracias a Dios Y qué más Pues hay que darle Tenemos una llamadita ¿Quién tengo? Bienvenido, bienvenida Adelante A su orden Dígame usted Bueno señores Reiteramos los saludos En Puebla, México Para la familia De Alfonso Bravo Flores Quienes están disfrutando De este subprograma ¿Qué nos vas a regalar A continuación? Una canción del señor Marcondonio Solís también Estamos ahí Cantando una canción También bonita ahí Bueno para la gente de Puebla La gente de Santo Domingo Y la gente de todo De Nueva York Que nos está viendo En estos momentos La gente de Colombia Lo de Argentina Lo de Chile La gente de Colombia Yo creo que sí Centro y Sudamérica también Bueno y les mandamos Un saludito por ahí A la gente que nos está viendo Parece que tenemos Alina en la línea telefónica Señor Linares Hello Hello, buenas Julio Vázquez Habla Julio Alberto Desde la República Dominicana ¿Cómo estás? Estamos bien ¿Qué tenemos en deporte? Es interesante Lo que estás sucediendo En el maravilloso mundo De los deportes Sobre todo A favor del equipo De los Tigres Es en cuanto Al Béisbol Otoño Invernal De la República Dominicana Ya ustedes Escucharon la prensa De todos los Que han estado Suscitando El problema Con la suspensión Luego fue cantado Porque por el motivo ¿Qué te parece De los Estados Unidos? De los Unidos Decir que Alex Rodríguez Que estará participando Por el equipo Dominicano Una buena noticia Acogida por una gran cantidad De fanáticos Aquí en la República Dominicana Ahora bien También odiados Por otros fanáticos Ya que dicen Que Alex Rodríguez Es americano Y que en una ocasión Ya estuvo Desprestigiando Al equipo Dominicano Y aceptando Jugar por Estados Unidos Pero ya Ha manifestado Que por honor A su madre Estará jugando En el clásico A favor de la República Dominicana Y hablando del clásico Decirle que fue suspendido El minicamp O el lockamp Como se le llama El campo abierto Que se estaba efectuando En la fundación Raulis Ya que la mayor Baseball Dispuso una medida Contra la República Dominicana Ya que no podía Estar aglutinando Jugadores Que participarían En el clásico Si no le ha llegado La fecha Para este tipo De actividad Ya los directivos Del clásico mundial De la República Dominicana Desistieron a eso Y dicen que libremente Podrán practicar Jugadores Que así los requieran Pero sin ningún tipo De compromiso Para participar En el clásico mundial Si tiene alguna Otra pregunta Julio Vázquez Si tengo inquietud Con relación Al clásico mundial Tu estarás En el clásico Presente Si Dios mediante Estaremos presentes En el clásico Para llevar Todas las incidencias De lo que ocurra No solamente Dentro del terreno De juego Sino también Alrededor Del terreno De juego Para que Todos los amables Televidentes De este espacio De todo un poco 809 Se mantengan informados De todo lo que ocurra Estaremos específicamente En Puerto Rico Eso será la primera Semana del marzo Participando De este grandioso evento Que estarán participando Los mejores equipos A nivel mundial O sea O sea que tu serás Otra pregunta Julio Vázquez Tu serás la voz Autorizada Del programa De todo un poco 809 En el clásico mundial Dios mediante Si estaremos comentando Todo lo que suceda Como bien le decíamos Así que cuéntenos Amables televidentes Que siempre siguen Este espacio Para que se enteren De las mejores informaciones Ya está aquí La deportiva Yo soy Julio Alberto Desde la vega República Dominicana Para Dominican York TV A través del programa De todo un poco 809 Así que continúen Con el programa Y mantengan la sintonía Que siempre hay Cosas interesantes En este maravilloso programa Adelante Julio Vázquez Julio por favor No te muevas de ahí Porque yo sé Que a ti te encanta La buena música Que hacen los mexicanos Bueno ya lo perdimos Era Julio Suárez Es de la vega República Dominicana Trayéndonos las informaciones De deporte Ya lo digo Que estará representando Estará representándonos Estará representándonos A nosotros En el clásico mundial Donde también va a participar El dominicano Alex Rodríguez ¿Ah? ¿Dominicano? Yo no sé Nació aquí Pero ahora se va Con el equipo De la República Dominicana Bueno señores Tengo el privilegio De conversar Como ya les comenté A ustedes Con el mexicano De Puebla Pueblano De Puebla así es Luis Montes Luis Montes ¿Qué es ese apellido De Montes? Es un apellido De mi abuelo Que también fue músico También Y yo decidí Seguir sus pasos Luis tenemos a Ari En la línea telefónica Adelante Buenas Sí buenas A su orden Dígame usted Sí Llamándote de aquí Desde el Bronx Para reportar sintonía Y felicitarte Por este programa Que tú tienes ahí Tan maravilloso Y tan interesante Gracias ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno Ahí teníamos Alguien en la línea telefónica Que hemos perdido Recuerden que estaremos El sábado De 3 a 4 y 15 de la tarde Con un contenido nuevamente Como siempre Acto para todos los miembros De la familia Luis Montes Pueblano De Puebla Seguro que sí Los pueblanos Se destacan Dígame porque son valientes Pues ahí más o menos Somos o no son Somos valientes Seguro que sí Es que me gusta Que me hablen así Con claridad Así es Poder un saludo Para Puebla A la gente que nos ve de Puebla Como ya le comenté Sí, allá está la familia De Alfonso Bravo Flores Un saludito Está su madre Su papá Su esposa Su pequeña Aridia Y sus vecinos Ahí disfrutando De lo que es El programa De todo un poco 809 En vivo Cada sábado De 3 a 4 y 15 de la tarde Por el insuperable Dominicanyorktv.com Pero también estamos llegando En Múnich, Alemania Por la 94.7 FM RadiosaborLatinos.com La próxima canción ¿Cuál me dijiste? De Ciro Marconino Solís Un tema muy bonito También es un clásico Del señor Marconino Solís Y vamos a cantarla Para la gente que nos ve Desde sus casas Bueno, y vamos a cantarla Señores, no se despeguen De sus televisores Y computadores Porque está con ustedes Desde México Luis Montes No se despeguen Desde México De Ciro Marconino Solís De Ciro Marconino Solís ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te voy a agradear, me vas a perdonar No podré complacerte Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí Y no volveré a verte Pero no por favor, no me pidas por Dios Que pretenda olvidarte Si no sé cómo entro, mi presencia y mi ser Cómo voy a sacarte Discúlpame Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el día que te vi Ya no encuentro mi juicio Discúlpame Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Y pediré aunque será Mi mayor sacrificio Música Discúlpame Discúlpame Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí Desde el día que te vi Y ahora encuentro mi juicio Discúlpame Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Que te vaya mejor Y pediré aunque será Mi mayor sacrificio Muchísimas gracias 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 Ahí está el público aplaudiendo La bonita interpretación de Luis Montes Ese pueblano que está Radicados en el área neoyorquina Señores, recuerden que a las 4 y 30 Llega el programa Somos Latinos VIP Nosotros estaremos nuevamente con ustedes El próximo sábado Desde las 3 de la tarde Hasta las 4 y 15 Pero antes de retirarnos Yo quiero llamar a este escenario A el público que está con nosotros Esta tarde maravillosa Así que pasen por acá Para que juntos Vamos a despedir Este subprograma De todo un poco 8-0-9 Pero es ya Ahí viene llegando María Viene Ana Justo Que está con nosotros Y la niña Caterina Ahí viene Ana Justo Mostrando esa gran belleza Pero yo quiero llamar también A Julia Que pase por acá Que ha sido conductora En el programa De todo un poco 8-0-9 Y es relacionadora pública Del programa Somos Latinos VIP También quiero saludar A ese destacado comunicador Que está con nosotros En compañía de Javier Linares Ese gran comunicador Dominicano Ese orgullo De los latinos Merecemos su nombre Por si anda De manera escondidita Bueno señores De esta manera Nosotros vamos a despedir El programa De todo un poco 8-0-9 Pero por favor Vamos a darle Un fuerte aplauso Para Luis Montes Gracias Muchísimas gracias Teléfono para contacto Luis Si El teléfono Pueden ir a la página De internet Tengo una página Por ahí es www.luismontes.com Ahí está mi información Y el contrato Digo pero para los contratos Ahí está la información Todo ahí Está picoteando ¿Verdad? Si Vamos a repetir La página de internet www.luismontes.com Y el teléfono Para contrataciones Es el 347-418-2628 Trabajo para todo El área de Nueva York Bueno señores De izquierda a derecha Con nosotros Julia Muy querida por todos ustedes Ana Justo Catherine Álvarez Y María Osoria Nosotros Nos vamos Y una llamadita Hola ¿Quién tengo? Hola Buenas A su orden Dígame usted Si Quiero mandarle un saludo Ahí a Catherine Y a María También un saludito Ahí para Ana Que está por ahí Ana Justo También Julia Y también para usted Julio Dinares Los muchachos de Vialpi Y para Luis Luis Montes ¿Cómo tú haces Para esas interpretaciones Así tan bonitas? Pues hay que vivir la canción Es una vivencia personal Bueno Cuando tú abres Te me parece el gusto Y estoy hablando Bueno señores Sin tiempo para más Ya ustedes han vivido Han escrito con nosotros Han escrito con nosotros Una página más En lo que es La historia de la televisión digital El público está pidiendo Una interpretación más Por parte de Luis Montes Así que el señor director Nos va A complacer Con una más Y a las 4 y 30 Vienen los Ladrones Los que han invadido Señores A la Gran Manzana Mis amigos Los chicos De la hora Latina Y a un tiempo acá No todo va muy bien Nos saltan Tornando a las miradas Nos falta Que nos demos Más amor Miradas Con pasión Miradas Miradas Con pasión Con pasión Miradas Largas De un tiempo acá No todo va Muy bien Ya empiezan a faltarnos Las palabras Nos falta Que nos demos Más amor Miradas Con pasión Miradas Con pasión Largas Que lástima Se nos acabó El amor Yo que no puedo hacer En el alma Que lástima Ya nada Puedo hacer Y hoy tengo que entender Me pude haber hecho Y hoy no nos queda Más Que lástima Para la gente Para la gente dominicana Muy bonita Gracias Más No todo No todo va Muy bien No todo va No empiezan a tallarnos Las palabras Nos falta Nos falta Que nos demos Más amor Miradas Con pasión Miradas Largas Que lástima Que lástima No todo va Muy bien No hayas que Huellar Todas estas palabras Nos falta Nos falta Que nos demos Más amor Miradas 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 Largas Miradas Largas Que lástima Ya nada Puedo hacer Y hoy tengo que entender Que pude haber hecho Más Y hoy no nos queda Más Más Que lástima Que lástima Se lo has Como el amor Que ya nada Quedabas Del alma Que lástima Ya nada Pude hacer Y hoy tengo que entender Que pude haber hecho Más Y hoy no nos queda Más Qué lástima Qué lástima Gracias Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defender Pero tu corazón No lo puedes atar No, no Yo no soy el amor ¿Qué hago buscándote? Si te gano Pierdo libertad Yeah Yo no soy el amor ¿Qué hago besándote? Uh Si yo no me quiero enamorar No me quiero enamorar Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Despídete sin voltear Porque al bestarte me pierdo Pero mi corazón ¿Qué le puedo explicar? No, no No soy el amor No soy el amor Que hago buscándote Uh Si te gano pierdo libertad Yeah, yeah No soy el amor Que hago besándote Uh Si yo no me quiero enamorar No, 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 no No soy el amor Que hago buscándote Uh Si te gano pierdo libertad Yeah, yeah Si te gano Que hago besándote Uh Si yo no me quiero enamorar No me quiero enamorar Uh 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 Dome si vamos Ah 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 Dome cachimbo